Música Actualmente el Colegio de Bachilleres de Tabasco atiende e investiga dos casos de acoso sexual presuntamente cometidos por maestros contra alumnas, informó el subsecretario de Educación Media Superior, Luis Rodrigo Marín Figueroa. Se habla de dos temas en el Colegio de Bachilleres, me informan en el transcurso de la mañana que los dos profesores, tanto del plantel de Villa Parrilla y de, creo que Villa Vicente Guerrero, si mal no me equivoco, se encuentran suspendidos porque está el proceso de investigación, acuérdense que esto tiene que ser un proceso, se aplica un protocolo al interior del subsistema y ya está caminando. Hubo un caso en Cunduacán que se solucionó y estos dos que les platico hasta este momento. El funcionario estatal indicó que los catedráticos de todos los niveles educativos son evaluados y capacitados constantemente para evitar casos como estos y mejorar continuamente la calidad educativa. Bueno, sabemos que toda aquella dama o caballero que dé clases, que maneje las clases frente al grupo, en forma presencial o en cualquier otro tipo de forma que sea docente, pues llevan cursos de capacitación, cursos de aprendizaje, de evaluación constante por parte de sus subsistemas o por parte de sus instituciones. Hasta donde yo tengo entendido son procesos de mejora continuidad que se dan al interior de cada institución. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.